Gracias, señor Presidente. Y le quiero pedir un favor, si es tan amable, de leer el artículo 146 de la Constitución Provincial, por Secretaría. Por Secretaría, se ha lectura. Artículo 146. Los ministros tienen la facultad de concurrir a las sesiones de la legislatura y la obligación de informar ante ella y tomar parte en los debates sin voto. Continúo, no uso la palabra. Yo quiero que el diputado propinante del presidente del bloque Frente de la Victoria entienda ese artículo porque la verdad, y ya lo hablamos en la sesión anterior y seguimos hablando de lo del ministro que vino y no le hicieron preguntas, no quería responder preguntas. A ver si entiende. A ver si entiende de una vez, no entiende. No entiende. No hay forma. Pero no hay forma que entiende ese artículo. Es un artículo. El 146 vino a hablar y no vino a que le preguntemos. Diputado, estamos hablando del presupuesto. El presidente de su bloque... El presidente de su bloque fue el que trajo el tema a colación. Yo solamente quiero que capacite y ayudarle a ponerme a disposición enteramente para poder que entienda este artículo. Entrando ya al presupuesto, señor presidente. La única verdad es la realidad. Frase usada en este recinto. Señor presidente, la frialdad de los números no deja objeción alguna. La provincia de Formosa está por recibir un 90% más de coparticipación. 93,10 para ser exactos. De todos los recursos que envía la Nación a la provincia de Formosa, de todos los ítems en general, sacando el fondo sojero, sacando el coso, sacando el subsidio, la provincia de Formosa está por recibir un 58% más. Podemos coincidir, creo yo, nadie va a estar en desacuerdo de que es muy superior a la inflación. Entonces, ese vaticinio que hay de decadencia y de que nosotros estamos acá remándola, pobrecito. Es totalmente mentira, señor presidente. Y queda demostrado, como le dije hace un rato, en la frialdad de los números. En los ingresos tributarios, en el punto 11.2, que son de origen nacional, dice que Formosa va a recibir 48.833.026.146 pesos. Redondiemos, casi 49.000 millones de pesos. Y en el ejercicio del año anterior, estaba presupuestado, redondiemos también, casi 31.000 millones de pesos. Eso da a las claras cuentas de que en la intención del gobierno nacional, Formosa está muy presente. Y como decía el diputado del Frente Amplio Formoseño, cambiemos, el presidente de mi bloque, que estamos ante el gobierno nacional más federal de la historia, es justamente por esta transferencia de recursos que hace desde la Nación a las provincias. Escuché un par de diputados que decían, sí, porque la Corte dijo que le tenía que devolver ese 15%. La Corte dijo que le tenía que devolver a tres provincias, señor presidente. A Córdoba, a Santa Fe y a San Luis. Pero el gobierno más federal de la historia de la Argentina dijo, no, las otras 21 provincias también van a recibir sin necesidad de que hagan un juicio eterno, como le hicieron en la época de la administración de Cristina Fernández de Kirchner, sin tener ningún tipo de respuesta, por más de que haya sido un gobierno de su espacio político. Con respecto a los ingresos, es muy frío esto, los números la verdad que no te dejan opción. ¿Quiere hablar? Evidentemente, no sé si quiere pedir la palabra el diputado. Perfecto, no estamos en el momento de homenaje. Lo que decía, señor presidente, y con esto quiero finalizar, no deja opción a análisis cuando tenemos un 58% de aumento de los fondos que envía el gobierno nacional a la provincia es una clara transferencia de soberanía a nuestra provincia y es claramente una decisión de este presidente de la nación que así se haga con todas las provincias. Nosotros, desde este espacio, esperamos que nuestro gobernador algún día haga lo mismo con los municipios. Que en vez de mandarle el 10% de coparticipación como le manda, algún día se digne a enviarle lo que le corresponde a cada uno de los municipios para que puedan crecer, desarrollarse y para que puedan vivir mejor. Independientemente de si esos municipios nosotros sacamos el 50, el 20, el 10% o no sacamos votos, son formoseños que están en esos lugares y nosotros, independientemente de que sean radicales, peronistas, del PRO o de cualquier otro signo político, vamos a seguir insistiendo en lo mismo porque nuestro gobernador reclama una nación federal pero le encanta tener una provincia unitaria. Ojalá algún día esta forma de coparticipar a los municipios cambie. Señor Presidente, como ya dijo nuestro presidente de bloque, creo que nosotros no vamos a acompañar este presupuesto también por una simple razón que la verdad nosotros entendemos que las instituciones son la esencia de toda sociedad, el respeto a las instituciones. Nosotros hoy, les quiero comentar a todos, yo no sé si por ahí están todos al tanto, estamos por sancionar una ley. Esto va a ser una ley. Y en un artículo de la ley designamos qué persona no tiene que cumplir la ley y que infrinja la ley. A ver si me explico un poquito mejor. Estamos diciendo, estamos sancionando hoy una ley y le estamos diciendo al gobernador que no la cumpla. La verdad que esto nosotros no podemos acompañar.